Mami a que no te atreves a enseñarte a ese cuerpo rico donde es que tu vienes mejor de tu nalcito La lube no viena, tu te tu pez pochura camina mi chino a mi, que no la ves paura Mami a que no te atreves a enseñarte a ese cuerpo rico donde es que tu vienes mejor de tu nalcito La lube no viena, tu te tu pez pochura camina mi chino a mi, que no la ves paura Mami el de pasito se llama el lulecito que tu vienes la zona prohibida mi preferida, mi elegida y si no me enesteñas fuas, te logra la vida que no te atreves a la drogada Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Mami el de pasito se llama el lube no vienes mejor de tu nalcito Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!